¡Qué buena aplicación que era Ibiza Móvil! Siempre me simplificó la vida. Y ahora, Ibiza Móvil Plus, con el nuevo soft token integrado, es mejor todavía. Es como... Tener las entradas VIP para el concierto del año. Y al salir, encontrarte con tu ídolo. Y que te invite a una fiesta privada. Junto a toda la banda. Así es, Ibiza Móvil Plus. Una app más rápida, más fácil y más cómoda. Cámbiate al nuevo Ibiza Móvil Plus. Ya tenías algo bueno. Ahora tienes algo mucho mejor. Esta entidad es supervisada por ASFI.